2 a 0, se viene Uruguay, ahora saca el centro, ¡basta! El palo, el rebote, ¡gol! ¡Al de Uruguay! Anota Giorgian de Arrascaeta Sacaron el centro, Olivera sacó el centro rapidísimo, nada más Llegaba la pelota atrás, Felistri terminaba definiendo El palo, el rebote y llegaba Giorgian de Arrascaeta Para marcar el primero, gana Uruguay 1-0 Sobre los 41 minutos de este primer tiempo Al equipo peruano se molesta Callens Pero lo cierto es que Uruguay anota Giorgian de Arrascaeta El hombre del gol Según un partido en el que no hemos tenido ni siquiera muchos apuntes Porque no hubo tarjetas, llegó Betancur, sacaba el centro, Olivera Aparecía por atrás, José Majiménez finalmente Se tomaba la cabeza porque no podía creer que su remate pegaba en el palo Y luego llegaba Giorgian de Arrascaeta Para con la zurda terminar mandándola al fondo